Pues toca hablar de Kylian Mbappé y digamos que la mejor manera de comenzar es decir que evidentemente, claro que sí, el Madrid está en esa operación igual que ha estado todas las otras veces. Quien diga que el Madrid no está en esa función, pues está transmitiendo la información errónea, digámoslo así. Vamos a ver cómo están las cosas en este momento y aunque seguro que me falta información y aunque seguro que de alguna información que me han pasado, yo no la he tenido en cuenta suficientemente porque a lo mejor no la he podido contrastar y a lo mejor es buena y me la voy a quedar sin decirla, pero voy a decir lo que tengo totalmente contrastado y sé que es cierto al 100%. Vamos allá con el vídeo. ¡Gracias! Bueno, pues hemos empezado con la declaración de ayer de Florentino Pérez a Mónica Marchante. Efectivamente, ayer no era día para hablar de Mbappé. Yo os dije ayer en un vídeo, un vídeo o los dos, que tenía esa información que iba a dar hoy, pero que no era el día porque ayer era el día del Real Madrid y Mbappé no está en el Real Madrid. Ha contestado muy bien el presidente y efectivamente los madridistas pensamos en los jugadores que pertenecen a nuestro club, aunque evidentemente la gran mayoría de madridistas, para bien o para mal, piensan en Mbappé, aunque es un jugador a todos los efectos del PSG. El tema de Mbappé es un tema complicado, como ya sabéis. Tiene un entorno complicado y a veces tóxico. Y él también, quizás ahora un poco menos, pero se ha dejado de influir mucho. Y bueno, tiene un carácter que a veces no es sencillo y algo dentro que parece que no le deja desprenderse de su unión al PSG. Bueno, se ha hablado mucho estos días, yo he aprendido a no hablar, a no ser que tenga todo contrastado, aunque os digo la verdad, lo que hablé en este verano, aunque había tanta información, como la hay ahora, como la hay ahora, lo que pasa que ahora he elegido no darla. Me dicen que era, con matices evidentemente y en momentos puntuales, pues que podía cambiar, pero la información era tal cual. ¿Alguna vez habéis visto a un club apartar a su máxima estrella, amenazarla, llamarle de todo, presionarla, y decirle que Renovación o Venta, si es que no supieran claramente que estaba el Real Madrid detrás? Y el Real Madrid estaba detrás, siempre y cuando, esperando a que pudiese haber un acuerdo de salida. Así, bueno, como estuvo en 2022, que ahí no fue callado, fue de cara, no fue por atrás, fue de cara, pero el año pasado el Madrid no se podía exponer, por el tema de las relaciones con el PSG, que aún son malas hoy, y por supuesto, porque estabas expuesta a una multa muy importante. En el último momento, como ya os he contado, el propio Mbappé es el que se raja influido por su padre, no me descabalgo de esa información, su padre volvió a tener bastante influencia en el chaval a principios del verano pasado, ya después, bueno, la prueba es que se fue allá a Camerún, donde nunca había estado, y demás, el padre es muy pro-PSG, es el que ahora está filtrándolo de Liverpool, aunque el propio Liverpool ya lo ha desmentido, pero bueno, no quiere decir que el Liverpool, si se le pusiera huevo, no lo llevaría, cualquier equipo se lo llevaría, evidentemente, pero el que juega con eso es el padre. La madre, Fainz Alamari, administra su vida, porque la administra su madre, es verdad, pero desde el año pasado ya no tiene tanto poder de decisión. Recordemos que el año pasado la madre tuvo un cabreo muy importante con Aykeleif, y la gente se olvida de las cosas. Cuando incendió todo en aquella rueda de prensa de Luis Enrique, llamó a su hijo de todo, y la madre dijo, vamos, tuvieron que venir de Qatar emisarios, que lo dijimos en mi canal, después salió en todas partes, para calmar la cosa, porque la madre no quería ni hablarse con Aykeleif, y por más que Aykeleif ahora diga y hable de la familia de Mbappé, que no sé qué, la tuvieron morrocotuda, y la madre se las ha guardado, y por el bien de su hijo, pues tiene lo mínimo de relación con el PSG, y además, vuelvo a repetir, se ha metido el padre. En cuanto a Berheiden, que es una parte del entorno donde yo recibo información, o recibí mucho este verano, este año la sigo recibiendo, pero no tanta, porque además Berheiden es muy amiga de Faisa, y se limita a temas legales. Puede dar un consejo en un momento dado, pero como al final ha sido el jugador, el que, por mucho que le aconsejes, o por mucho que le digas, al final ha elegido otra cosa, pues tanto la madre como su abogada, están para él, para lo que necesite, pero ya saben que la capacidad de decisión la ha asumido él, y no se van a meter tanto como estaban metidas en aquellos momentos. Repito, su padre ha cogido peso, y algunas filtraciones y cosas que hay por ahí vienen de ese entorno, de todas formas, esto no quiere decir nada, porque en toda la familia se llevan bien, y en fin. Florentino Pérez ha mantenido siempre contacto con Mbappé, como hemos contado, y como se está contando en otros, bueno, en muchos sitios, ¿no? Por eso yo no entiendo que haya algunos medios de comunicación, o algunos periodistas en concreto, que niegan el contacto del Real Madrid con... o que dicen que el Madrid no está, que no va a hacer nada por ir a por él. Florentino ha mantenido y mantiene diariamente el contacto. Este tema de la oferta y tal y cual, ya os he contado que no es como tal una oferta, porque la oferta ya la tenía en Mbappé, me siguen diciendo que la oferta es esta, por eso yo salí el otro día con el tema de Pedrerol diciendo, esto es una chorrada lo que está diciendo, Pedrerol ha perdido todo contacto con Florentino Pérez, por lo menos el contacto diario que tenía antes, la facilidad que tenía, ahora no la tiene, me siguen diciendo, Ricardo, 25 millones de ficha más 130 millones que se van a percibir en concepto de prima, lo que pasa que ahí van metidas las comisiones. Evidentemente después, si es que viene, si es que viene, lo van a... no sé cómo lo van a vender y cómo van a gestionar eso, si te van a decir que la prima es de 80 y los otros 50 se lo dan en comisiones y una parte la cobra al principio y otra después, diferida en los distintos años de salario, el montante de la operación son 130 millones, ahí está, y lo que va a cobrar de ficha son 25 millones. No hay ningún problema con la plantilla, no hay problemas con el tema de los sueldos, me dicen que Florentino tiene eso arreglado, no va a haber problemas de que la diferencia, salarial, aquí, allá o lo demás allá. No lo hay. Y repito, el Madrid en los próximos años, con Superliga, con lo que va a producir ese estadio, lógicamente habrá algunos jugadores que habrá que revisarles el contrato al alza, ¿no? Los siguientes años, es evidente. Pero que Mbappé venga aquí cobrando el doble, que Bellingham, o que no es el que más cobra, ya os lo he dicho, que es otra información que no entiendo, como gente que está todo el día rodeada en el club, o sea, hablando con gente del club, que tiene contactos, que tal, puede decir que Bellingham es el que más cobra. No lo es. Ya os dije, cobra más Toni Kroos, cobra Vinicius, y Luka Modric en el último año, pues a lo mejor puede que no ahora, pero cobraba más que él. Pero no es el que más cobra. Eso no es un problema para Florentino. Florentino ha declarado, y lo dijimos, el silencio estampa absoluto en el club. De hecho, no quiere ni, vamos, ni oír hablar de nada. Ahora bien, es cierto que estos días en Arabia han hablado. Ha hablado con José Ángel, ha hablado Juni, ha hablado el Departamento Económico, han comentado el tema, es verdad. Pero, cierto es que en el club son totalmente escépticos. Es más, buena parte del club es negativa con la llegada de Kylian Mbappé. El que es más positivo es Florentino Pérez. Eso es así. Ahora, el escepticismo es total, y lo que se transmite de puertas afuera es, o bien que no hay contactos, o bien que va a renovar con el PSG. Que puede ser que suceda al final, puede ser. Pero el Madrid hace eso porque se quiere cubrir. Ahora, el Madrid está de lleno ahí. ¿Por qué? Porque el que está de lleno es su presidente. Podéis creerme, totalmente de lleno metido ahí. Ahora bien, Florentino Pérez está en una posición que no estaba antes. ¿De acuerdo? Florentino Pérez ha aprendido de lo que ha sucedido con Mbappé, y lógicamente el equipo hoy no es el equipo que tenía las necesidades del 2022, o incluso de este verano. Porque es que la llegada de Bellingham, primero la explosión de los brasileños, y de Camavinga, y de Chomení, y demás, pues aún se ha visto, aún el exponente, o sea, ha subido aún de calidad con la llegada de Bellingham, y lo bien que está rindiendo. Por lo tanto, aparte de que Florentino ya tenía clara cuál iba a ser su estrategia de firmeza, en esta ocasión, además, pues claro, con lo bien que está funcionando el equipo, mucho más. ¿Esto quiere decir que Florentino no quiere a Mbappé o le da igual a Mbappé? No, Florentino quiere a Mbappé. Lo quiere porque sabe que es el mejor jugador del mundo, y sabe que eso, al igual que el estadio, al igual que puede ser la Superliga, todo tipo de promociones y demás, le va a dar un tirón económico al Madrid tremendo. Y el jugador, por palabras de Florentino, se paga solo. Y lo que habéis visto en la miniatura es así, está entrecomillado. Lo que había que hacer, ya está hecho. El trabajo está hecho. Ahora, tranquilidad y paciencia. ¿Esto qué significa? Significa que Florentino Pérez ha sido muy firme con Mbappé. Aunque tiene buen trato con el jugador. Repito, tiene buen trato con el jugador. Que no haya renovado dentro de lo malo Florentino le parece algo positivo. Que el jugador siempre haya mantenido el contacto le parece positivo. Que se haya disculpado en su momento personalmente le parece positivo. Aunque sabe todos los problemas que tiene Mbappé alrededor. ¿Vale? Pero Florentino lo que le ha dicho al jugador es lo que hemos hablado muchas veces. Hay que cerrar esto. Si quieres venir hay que cerrarlo ya. Os contaba en un vídeo en el único que hice de dando una inflamación de Mbappé porque el otro fue disminuyendo a Pedrerol el jugador ha pedido un poco de margen de tiempo por la situación que tiene en el PSG. Y Florentino está dispuesto a darle un margen de tiempo pero escucharme bien el Madrid no va a esperar ni a mayo ni a abril ni de coña pero sí le va a dar un margen de tiempo. El Madrid quisiera cerrarlo ahora en este mes de enero claro que sí pero a lo mejor no es posible pero un margen de tiempo es un margen de tiempo y como me han dicho y esto viene de bastante arriba hay veces que no hay que insistir pasando un tiempo prudencial se entiende que se acabó y el ejemplo que me han puesto es Sergio Ramos a lo mejor si en algún momento quiere venir y se ha ido mucho de madre pues a lo mejor se encuentra con un no a lo mejor no lo sé pero sé que Florentino habla con Mbappé todos los días y ayer habló con Mbappé esa es una información de esta mañana ahora bien Mbappé tiene muy claro qué es lo que va a cobrar cuáles son las condiciones y cuáles son sus plazos a raíz de esa conversación tan firme de Florentino con Mbappé que ha sido a principio de año Mbappé sale el día este que gana la Supercopa y dice lo que dice no sabe lo que va a hacer con su futuro y demás pero que va a intentar decidir lo antes posible que no va a hacerlo de otros años de estirarlo tanto eso es porque sabe que el Madrid va a esperar hasta un punto hasta un punto pero no va a esperar por él infinitamente y por supuesto no va a andar detrás de él no va a andar detrás de él por eso no hay filtraciones por eso no hay nada no hay nada es más las filtraciones son en parte negativa porque el Madrid también se tiene que cubrir las espaldas por si al final el jugador no viene nada de esperar además las palabras han sido nada de esperar a mayo ni siquiera en abril esto va a suceder así no lo sé pero lo que sí sé es que eso se le ha transmitido a Mbappé y con Mbappé ahora mismo solo habla Florentino Pérez no hay intermediarios como hubo en el 22 o como hubo este verano no hay hay puede haber contactos esporádicos de José Ángel Sánchez con Fais Alamani sí esporádicos es decir puntuales oye esta duda oye esto como sería pero contacto diario es Florentino diario o un par de veces a la semana lo que sea lo lleva Florentino Pérez y no quiere que nadie hable absolutamente nada de esto repito el jugador ha pedido un poco de margen y el presidente si no se alarga mucho le dijo no tiene problema en darle un poco de margen porque sabemos que el PSG también está insistiendo ahora vamos a hablar del acuerdo del PSG de parte de ese acuerdo que percibe el presidente del Real Madrid que hay voluntad del jugador de salir que sí que es algo que realmente se plantea seriamente no hay nada firmado hay partes que te dicen que puede haber un precontrato con una cláusula de penalización a Mbappé puede ser yo no lo sé no tengo constancia de eso a mí cuando he preguntado me han dicho no hay nada firmado es más el jugador tiene todo claro y va a ser él quien lo comunique el Madrid no va a decir nada no quiere ni entorpecer el tema del jugador en Francia ni crearle problemas porque no quiere crearle problemas ni quiere líos con el PSG nada el Madrid no va a decir ni esta boca es mía si el jugador habla en algún momento ahora hablaremos de eso también porque tengo información de esta mañana dejamos salir del dentista tengo la boca medio dormida no sé si se me entiende bien ya os dije ayer que iba a ir al dentista el jugador repito sabe perfectamente lo que hay y tiene que ser él el que decida su futuro y el que lo comunique en el tema de Haaland que se habla que si el Madrid no ficha en papel iría inmediatamente a por Haaland a mí me dicen que no me siguen diciendo que no como os he dicho siempre y menos en 2024 a ver me plantean un escenario dice hombre imagínate que el Madrid de repente empieza una caída libre no gana la liga queda eliminado en octavos de final de la Champions o en cuartos de final de malísima manera y tal y cual Mbappé no viene y ahí el escenario puede cambiar pero que el Madrid esté predeterminado a ir a por Haaland si mañana Mbappé dice que no viene no ya me reafirmo en la información que tengo desde recordar que yo di esta información el 26 de diciembre la prima el salario todo antes cinco días antes o seis de que saliese en la prensa cinco o seis días antes vais ahí a mi timeline y lo veis 26 de diciembre marca que salió Carpio y bien con el tema de la prima y el sueldo y demás salió no sé si el día dos o día tres y ya de aquella me dijeron olvídate de lo de Haaland ahora me plantean un escenario apocalíptico pues puede ser aparte y esto a lo mejor uno debería comentarlo mucho pero Florentino no lo ve no lo ve lo de Haaland y me voy a quedar ahí con respecto a que Kylian Mbappé va a ser el único que comunique su futuro vamos a decir dos cosas el acuerdo con el PSG yo no sé el acuerdo al 100% yo he recibido mucha información desde Francia me la he callado no he hablado con nadie pero bueno he podido contrastar alguna cosa más allá de lo que perdone el jugador que por lo visto es bastante complejo eso no se limita simplemente a perdonar una una o dos primas que tenía que cobrar y tal no hay unos bonus por medio de depende incluso de lo que se gane este año hay unos hay unos baremos ahí que yo no alcanzo a saber y quien me me dicen dos personas esta noticia uno que me la dice el otro que me la ratifica tampoco lo saben pero aparte de ese acuerdo económico que es un poco más complejo de lo que es perdonar una prima y ya está que donde entraría incluso lo de este año al que Laifi dijo que era un pacto de caballeros que iba más allá de de lo económico y del y demás se refería incluso lo dijo que era un pacto entre Mbappé él y que alcanzaba al entrenador y al director técnico bien lo que si me dicen y es evidente es que ha dejado muy claro el PSG y esto lo sé por una fuente muy cercana al director técnico que parte fundamental de ese acuerdo es si te vas a ir no queremos enterarnos por nadie ni por la prensa ni siquiera por ti en ningún sitio que salga no dínoslo porque la dirección técnica del PSG está trabajando con algunos fichajes que tiene ahí en vista aunque se niegan rotundamente a perder Mbappé evidentemente pero le piden por favor aparte de lo económico ser los primeros en saberlo y con antelación por tema vuelvo a repetir de contratación de jugadores por tema de comunicación y demás ¿qué cree Florentino Pérez de esto? que por eso ha influido tanto y ha insistido tanto en que no va a esperar porque sabe que en el momento que Mbappé le diga al PSG pues mira ha llegado el momento me voy va a haber muchísimas presiones como ha habido en el pasado como ha habido en el pasado por eso Florentino quiere trincar y quiere firmar lo antes posible y le va a dar un margen de tiempo para que negocie todas estas cosas calme al PSG y vea cómo puede entrar ahí ahí si puede ayudar mucho Verheiden y su madre aunque su madre el peligro que corre es en un momento de la negociación chocar con Alkelaife otra vez porque esas heridas están ahí por eso Florentino quiere que esto se cierre lo antes posible porque se sabe que en el momento que el jugador diga de momento el jugador ha dicho no he decidido nada necesito tiempo entonces Alkelaife está comprensivo Mbappé es un mejor jugador del mundo es una gran persona además ya vimos lo que hizo el año pasado también lo decía y acaba apartándole llamándole indeseable y las de Dios bueno pues va a tener que mover el culo Mbappé porque el Madrid repito no sé lo que pasará pero lo que sí dice el Madrid y lo dicen los de arriba y esto va a misa no vamos a esperar ni a mayo ni a abril ni siquiera abril pues a lo mejor le dan el mes de febrero aunque esto me lo dijeron ayer y hoy lo he corroborado me han dicho en el club se cree que Mbappé va a decidir su futuro muy pronto y me lo han recalcado porque yo muy pronto bueno si el Madrid no está dispuesto a esperar pues es normal muy pronto se cree que muy pronto antes de lo que la gente se cree bueno pues ojalá así sea y me da igual que sea para hombre preferiría que fuera para venir al Madrid pero si no lo es pues oye por lo menos sabemos que no tenemos que contar con él por lo menos nos quedamos tranquilos por lo tanto en definitiva Florentino Pérez está en esto desde siempre Florentino Pérez tiene amistad con Mbappé habla con él cuando quiere como siempre hemos comentado Florentino Pérez le ha dicho que tiene que ser ya y el jugador ha pido un poco de margen Florentino le ha dicho que siempre que sea para solucionarlo ya que no hay problema la declaración del jugador el otro día después de la Supercopa diciendo que va a decidir su futuro y que no quiere que se alargue mucho y que si puede lo va a arreglar antes os suena a lo que os acabo de decir y que no quiere llevar la cosa tan larga eso ha caído hemos visto en la prensa que va al Madrid está sorprendido y tal puede ser que haya sorprendido las declaraciones pero no ha caído mal en el entorno del presidente porque va en la línea de lo que el presidente y el jugador han hablado ahora yo te garantizo a ti que va a venir al Madrid no que hay algo firmado que yo sepa no lo que si os digo es que el Madrid está la oferta o el dinero que hay en la operación que no es una oferta que se haya hecho este en enero no ya estaba ese es el dinero 25 en el sueldo 130 con primas con misiones y tal después no lo venderán como sea a lo mejor te dicen no el jugador resulta que sí 20 20 y tantos millones 22 ya cobraba Cristiano Ronaldo por eso os digo que no hay ningún problema con la plantilla ningún problema pues cobra 80 y tal resulta que los otros 50 se los dan por otro lado no lo sé eso no lo sé como lo van a articular repito no hay problema con la plantilla y Florentino Pérez se encuentra muy tranquilo pero muy tranquilo no está no está con ansiedad ni está con nada cree que digamos que cree que es la vez que más tiene él el as en la manga que es el jugador el que tiene que decidir pero no decidir me quedo me voy no decide tu carrera a mí me da igual ¿me entendéis? yo quiero que vengas porque eres un buen jugador eres el mejor del mundo para mí jugador superlativo pero es problema tuyo tío y te voy a decir más es una diferencia por mi parte porque te quiero de verdad te quiero aquí y ya solo eso ya es ya debería para ti ser suficiente pero no te voy a esperar como te esperé él sabrá lo que hace igual habla pronto porque eso es lo que me dicen el Real Madrid está en la operación su presidente está en la operación estos son los números y si Mbappé quiere jugará en el Real Madrid y el Madrid quiere que juegue allí ahora lo que venda de puertas afuera es cubrirse las espaldas yo también lo haría por si al final no viene y no quedar de y no va a abrir la boca el Madrid para que el PSG después monte en cólera lo va a hacer en el momento que el jugador le diga que se va me imagino me decían no del Madrid esto pero me decían buen amigo me decía del entorno del Madrid me diría yo creo que va a decirle imagínate si se va que no lo sé si se viene al Madrid le dirá al PSG mira me ha llegado el momento se lo contará allí se lo con un poco de edulcorante y tal y el mismo día lo tendrá que tener preparado con el Madrid para arreglarlo con el Madrid porque si se da un margen de tiempo hasta que firme con el Madrid pues los del PSG le echan encima a Francia entera y lo acaban renovando él sabrá lo que hace él sabrá lo que hace pero el Madrid está y está de verdad y lo que dijo ayer el presidente es totalmente lógico porque no quiere molestar al chaval no quiere influir en él no quiere que en Francia digan oye mira Florentino ha dicho tal y el PSG ponga las orejas de punta y le empieza a complicar la vida a Mbappé y aparte ha dicho algo que es real ayer no era día para hablar de Mbappé hoy sí espero que os haya gustado darle un like compartidlo es una información totalmente cierta real esta es la verdad después a partir de aquí puede haber otras verdades y esto puede estar más avanzado pero esto yo lo tengo totalmente contrastado y el presidente está diariamente totalmente pendiente pero tranquilo ya me llamarás cuando quieras vas bien como lo llevas y a lo mejor no lo vuelve a llamar hasta dentro de 4 o 5 días o se me por mensaje no lo sé por whatsapp lo que sea está tranquilo y ha transmitido a su círculo cercano estas palabras entrecomilladas el trabajo está hecho lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho ahora calma y tranquilidad y vamos a esperar pero no mucho pero no mucho gracias por vuestra atención gracias de verdad de todo corazón y a la Madrid por mientras no puedo equality LORENTINO 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 frameworks LORENTINO You are el mechor El mechor presidente Please we want LORENTINO necessarily asignikt LORENTINO 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 Lazar ak LORENTINO LORENTINO